¡No, no, no! ¡Cállate, cállate! ¡No, no! ¡Pásame la bolsa! ¡Pásame la bolsa! ¡Pásame la bolsa! ¡No, no, no, no! ¡Cálmate, malo! ¡Está rompiendo todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale, retírate. ¿Qué te hicieron, amigo? El señor ese viene del ayuntamiento. El otro se está metiendo. Igual me quieren golpear porque estoy vendiendo.